Híjole, uno de los más grandes retos a los que yo me he enfrentado como gerente comercial ha sido vender productos que son muy, muy de nicho, productos y servicios que son de nicho. Hay productos que se venden solos, que son commodities, que son como canasta básica para las familias o para los negocios, son de ley, son de que tienen que estar. El problema es cuando te presionan en cumplir metas de vender productos que son de nicho. Normalmente esto pasa cuando esos productos se ven que no se mueven en los inventarios y que a nivel nacional no están teniendo gran éxito. Pero eso no quiere decir que no se puedan vender. Sí se pueden vender, pero es muy importante que tú primero conozcas tu producto, que lo leas, que lo estudies y que después observes qué clientes son los potenciales. Estos productos no se van a vender como pan caliente, como los commodities que te mencionaba en el pasado. Son productos que llevan un proceso, que requieren incluso hasta alguna cita con tu prospecto, que le tienes que platicar a él de qué trata, le tienes que decir, mira, este producto te va a ayudar a solucionar este problema y también puede ayudarte a que soluciones esta otra necesidad, a que generes más ingresos, a que obtengas más clientes, etc. Ahí tienes que ser muy, muy profesional y dar seguimiento a tu cliente hasta que se concreente la venta. Pero ojo, ojo, y esto yo lo platico de manera, y esto es una experiencia personal. A mí me ha tocado muchas veces, compañeros, que venden estos productos y ya una vez vendido, abandonan al cliente. O como cliente me ha tocado vivirlo a mí también, que te enjaritan una cosa y después te mandan a la chingada, no te dan seguimiento. Me ha pasado con güeyes de los bancos, que te mandan un WhatsApp y que mira, y que si tú tienes este seguro y que las coberturas y la madre, y a la hora que lo necesitas, ni quien te atienda. La misma personita, el mismo agente que te buscó por el WhatsApp para hacerte la venta y enjaretarte ese producto o servicio, ya después no te pela, te mandan los 800. Lo mismo aplica aquí, si ya te costó trabajo venderle al cliente, si ya te tocó trabajo convencerlo, oye cabrón, pues lo mínimo, lo mínimo que se puede hacer es, pues responder igual. Es decir, darle un buen servicio, pues venta. Gracias.